¡Suscríbete al canal! En el aire una tonada Y con el humo se mezcla En el aire una tonada ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Me entran? Sí Que es discapacitado y tenemos las entradas ¿Le gusta o no? Sí, me encanta Está bien ¿Siempre venís a estos eventos o es ahora nada más? ¿Él te trae también? A él le encanta todo esto ¿Te gustan mucho la vendimia o no? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿va a participar este año? Y este año capaz que exista